El FC Barcelona no atraviesa su mejor momento, pero este 11 de enero disputaremos las semifinales de la Supercopa de Arabia contra Club Atlético Osasuna y vamos a conocer mejor al equipo de Pamplona con nuestro querido Nacho Torné. Si tomo mate. Toma lo que quieras, Nacho, faltaría más. Buenos días a todos y bienvenidos a Basta. Sed todas y todos bienvenidos al Staddy Johan, donde me encuentro con mi querido Nacho Torné. ¿Cómo estás, señor? Buen día, David. Pues encantadísimo de volver al Staddy. Hacía tiempo que no me pasaba por trabasera de las Corts, o no sé si decirlo ya, Montjuic, pero el Staddy siempre será el Staddy, ¿no? Y aunque sea temporalmente que estemos como gente de Barcelona en la montaña, y yo como partícipe también y seguidor del Staddy Johan, bueno, un poco melancólico por volver al podcast, y también por ese que el otro día fui por primera vez a Montjuic, y bueno, es que es distinto. Mira, ahora que me ha sacado este tema, luego haré la pregunta de Ricor, de dónde encontrarte, pero ¿te da cierto respeto el hecho de volver al Camp Nou y que no sea lo que recuerdas del Camp Nou? Sí, yo creo que sí. A ver, yo como en la infancia fui tantas veces al Camp Nou, y he ido tantas veces en mi vida, que no haya un vestigio, que no haya, no sé, como una grada, o algo que quede como testimonio de todas las hazañas, de todos los grandes jugadores que han pasado por el Barça, que se ha jugado en el Camp Nou, hostia, eso sí que creo que duele, ¿no? Como que te despojan de una parte de tu identidad, de la herencia, que al final siempre se había dicho que el Barça ha tenido a los mejores jugadores de la historia y que en el Camp Nou se ha visto el mejor fútbol de la historia, ¿no? Y eso sí que me pesa, o sea, aunque esté en el mismo sitio, aunque la liturgia de la previa sea la misma, o sea, hacer, pues yo qué sé, en Casapín o en Jardins Pacardí o lo que sea, el hecho de que no haya una piedra que fue testigo del mismo, o sea, que mi abuelo pisase esa misma piedra que pueda llegar a pisar yo el día de mañana, eso sí que no me acaba de encajar. No es que no me encaje, entiendo totalmente, pero sí que dijo, que digo, joder. Sí, porque creo que todos tenemos muy asumido, ¿no? Que había que hacer el cambio, el Camp Nou estaba bastante entre algodones, estamos asumiendo el traspase a Montjuic hasta el retorno al Camp Nou, pero creo que poca gente se para a pensar en este detalle, ¿no, Nacho? De decir, ostras, el día que vuelvas, sí que será el Camp Nou, pero ya no será nuestro Camp Nou, ¿no? Y, por ejemplo, mi hijo grande sí que ha llegado a ver el Camp Nou antiguo, el que ya no existe, pero mi hijo pequeño solo conocerá un Camp Nou, que será el nuevo. Entonces, este tema a veces sí que dices, ostras, aquí va a haber un cambio y a ver cómo lo asimilamos. Yo creo que hay dos tipos de maneras de, no de verlo, sino de vivirlo, que es, por ejemplo, Osasuna o La Real, que del nuevo campo mantienen una parte del antiguo, entonces el cambio no es que, y aparte que están en el mismo sitio, pero no es radical 100% nuevo como puede ser el Athletic Club de Bilbao, que aunque está en el mismo sitio, la liturgia de la previa es la misma, el estadio no tiene nada que ver. Tienen el busto de Pichichi, eso, pero no queda ningún vestigio del viejo Samames. El arco está en Bezama, entonces eso es jodido y esa transición que creo que padecen y viven o conviven algunos hinchas del Athletic Club, será lo que le toque pasar a la afición culé. Nacho, mucha gente ya te conoce, ya viniste anteriormente en el estadio, me acuerdo en un especial que hiciste con Fabrizio Romano, que si no me equivoco te trajo por aquí Edu Boada. En Twitter es arroba gronhopper bcn, explícales un poco a la gente que ose no conocerte. ¿Quién eres? ¿Cómo te mueves? ¿Qué haces? Bueno, eso, la verdad, no sé cómo he llegado a este punto. Estamos ya hablando en enero de 2024. Yo simplemente tenía un interés, una inquietud en compartir los viajes que hacía yo por y para el fútbol. Es decir, yo dedico, es mi principal hobby, viajar por el mundo y ver fútbol. Partidos grandes, derbis, estadios, hay veces que no te coincide con partidos, sí. Pero bueno, tenía que contar las cosas que yo veía, que yo vivía, tenía ese interés y a partir de ahí, pues he llegado a trabajar con distintas marcas, medios, producciones y me han llevado a, bueno, a día de hoy, pues eso, realizar producciones, documentales, llevar redes sociales de distintas marcas y empresas, barra compañías, instituciones. Y bueno, actualmente vivo en Pamplona, aunque sea de Barcelona, del Raval, con la buena gente. y eso, un poco, este ha sido mi recorrido, digamos que de la pasión lo he llegado a poder convertir en mi carrera profesional, digámoslo así. Como bien decías, el siguiente partido del Barça es el 11 de enero, Barça-Osasuna, semifinales de Supercopa. Eres una persona que, como has dicho, del Raval y afincada actualmente en Pamplona, con que tienes la conexión perfecta para explicarnos a la gente del Barça qué significa, por ejemplo, ser de Osasuna, qué significa el Osasuna y además, recomendar el documental que has formado parte fuera de cámaras, pero también dentro de cámaras, porque apareces en este, en Copa 90, en este especial de Osasuna. explícanos un poquito qué es Osasuna y si quieres hacer algún pequeño spoiler del documental, pues será bienvenido porque la verdad que es muy recomendable. Bueno, Osasuna yo creo que es, por eso hemos hecho un documental porque básicamente, y ya te la, cortita y al pie, Navarra y Osasuna es una fumada. Yo he sido la conclusión a la que he llegado con todo el respeto del mundo y con el amor que le tengo a esta tierra, pero a día de hoy a mí me siguen sorprendiendo muchas cosas, me, incluso me cuesta entender o decir, eh, Ignasi, espera, ve un poco por aquí, baja y piénsatelo dos veces, qué es lo que pasa, cómo la gente lo vive. En Osasuna hablamos de un equipo que no ha ganado nunca nada y aquí las niñas y los niños van con la camiseta de Osasuna, es decir, de su ídolo, puede ser el Chimi, Budimir, David García, Moncayola, pero van con la camiseta de un equipo que básicamente no ha ganado nada, o sea, cuando, ya no digo ser del Barça o del Madrid, sino tener también la cercanía de ser captado por la Real o el Athletic Club, decidir ser de un equipo que, 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 básicamente, lo que hace es sufrir, es luchar, eso a mí me dice, bueno, aquí hay una historia que contar y tiras un poco del hilo, vas escarbando y te das cuenta que, que no hay nada más Navarro que ser de Osasuna, es decir, la idiosincrasia de, de, de los Navarros, la entidad e identidad de lo que es Osasuna, hablamos del único equipo que tiene nombre en euskera, de una ficción que, bueno, todo el mundo sabe que, que el Salar es una plaza difícil de torear, que ahí no, nadie te lo va a poner fácil, que ahí vas a, a sufrir, que es como una visita al dentista y, y, y por qué pasa eso, por qué el Salar, qué es lo que lo hace distinto y, bueno, hay una historia para mí espeluznante, además, Navarra como, como territorio geográfico, básicamente, es, es increíble, o sea, estamos hablando de, si lo divides entre norte y sur, porque también encontramos que era un, poco un tema, no delicado, pero que hay bastantes sensibilidades dentro de Navarra, políticas, culturales y así, y entonces, dijimos que igual lo más neutro, porque, literalmente, la naturaleza te lo dice, dividir Navarra es a través de norte y sur, entonces, en el norte es todo verde y en el sur es todo más amarillo, marrón, más árido y, y esas dos realidades coexisten en Navarra, que lo hace un territorio único y en Osasuna, que es el exponente de, de Navarra, es decir, es una región con solo un equipo y, y bueno. es una pasada, el documental incide mucho en estos temas que comentas, yo la verdad que lo de, que hay temas que desconocía y eso que es un equipo histórico de nuestro fútbol, pero es verdad que a lo mejor el concepto vasco se lo apropia más Atlético o Real Sociedad a su manera y Osasuna pasa como en un segundo plano y la verdad que en el documental es muy interesante lo que explicáis y has comentado dos conceptos que, que se unirán el 11 de enero, ¿no? El no ganar títulos y el salar. ¿Qué supone una Supercopa para Osasuna? Que realmente estás a dos partidos de un título, evidentemente ya el primer escollo bastante complicado que es el Barça y luego el hecho de jugarla en Arabia Saudí. ¿Cómo lo vive un aficionado de Osasuna? Yo creo que Osasuna el hecho de jugar para el hincha el hecho de jugar en Arabia es como que le despojan una fiesta o sea Osasuna no llega nunca a estas instancias es decir en 103 años de historia ha llegado solo dos veces entonces te privan de poder montar la fiesta con tu con tu hinchada para ir a un territorio como Arabia con toda la polémica que eso conlleva con todos los derechos humanos la igualdad de la mujer todo eso no es que sean polémicos es que es una barbaridad y que te envíen a jugar ahí cuando te has ganado tú el derecho propio de poder disputar una semifinal con tu gente y como que está desvirtuado yo entiendo que no no es su propia naturaleza esta supercopa bastante artificial y el hinchado sasuna lo va a decir hostia cuando vamos a jugar otra semifinal vale igual de aquí 15 años y ahora la próxima que es en Arabia donde no se puede hacer que la gente lo tiene difícil para llegar porque es costoso porque hay distancia y todo pero después dices para qué vas a ir ahí yo personalmente si tuviera los medios tiempo y tal no le encuentro mucho sentido ir la verdad si porque en el propio documental se ve la gente como se engalanan las calles por ejemplo de Pamplona al hecho de afrontar la final de copa en Sevilla como lo viven lo que dices tú como una fiesta el hecho de poder estar el tema de ganar o no ganar es secundario en ese sentido sino la fiesta y evidentemente pues ahí saben bastante de fiestas y se lo despojas si que la supercopa es un acuerdo que perdurará en principio hasta 2029 Arabia ingresa 40 millones al fútbol español en diferentes conceptos pero pero se pero nos quita también ciertas historias y una de ellas pues por ejemplo a lo mejor Barça o Real Madrid estos trofeos los afrontaban como digamos como un camper o un trofeo Bernabéu para entendernos y para Osasuna era una fiesta que tenía que poder vivir y no la va a poder disfrutar sí que es cierto que en el formato antiguo pues tampoco hubiera disputado por ser finalista de Copa pero en estas situaciones si se jugara en territorio cercano digamos pues sería para ellos mucho más importante creo yo Nacho sí justamente cuando me dijiste de hacer esta charla pensaba un poco en eso y piensa que el Athletic Club ganó la Supercopa contra el Barça y no el tema que ellos tienen con la Gavarra ¿no? o sea el hecho de valorar si un trofeo merece ser celebrado con la Gavarra con toda la gente en la calle sabiendo que el Athletic Club también lleva desde el 83 creo que es con Clemente que no gana un trofeo importante hostia ellos vale ganaron la Supercopa igual la pandemia también incidió pero ojo es que veo como que le quitan incluso la misma federación importancia ¿no? o sea la misma federación en vez de ensalzarla va a decir tío que esto es un trofeo de la puta madre como han hecho con la Copa del Rey que creo que la Copa Rey a partido único a todo el mundo le gusta y en vez de mi opinión en vez de añadirle valor como que que le restan o sea ¿cómo vas a privar a la hinchada de Osasuna que te monta un sanfermín ahí donde va de una semifinal para mí no tiene ningún sentido y bueno a estas instancias de Osasuna a estar a dos partidos de poder levantar el primer título de la historia de ser supercampeón de España sin haber sido campeón antes o sea no hay nada más Osasunista que eso creo o sea es una bizarrada es bueno es ir desnudo por la calle y que te persiga un toro a mí me encantaría que sucediese pero claro es que la gente no igual no le daría ese valor porque no está ahí o sea Osasuna sin su gente no es Osasuna no tiene sentido de ser no sé imagínate pues un concierto sin público o bueno los partidos de fútbol que veíamos durante la pandemia sin hinchada pues era nada no tenía mucho sentido entonces bueno yo creo que Osasuna en este contexto sin su gente bueno vamos a ver estamos hablando de la hinchada de Osasuna pero el Barça está viviendo una situación digamos compleja ya sabemos un poco a nivel institucional a nivel bueno global porque engloba muchas cosas la situación del Barça económica deportiva ¿cómo lo estás viviendo tú como también blaugrana esta situación que estamos atravesando porque la Supercopa digamos quizá fue un punto de inflexión la anterior que se ganó que se vio quizá el mejor fútbol aunque no perduró luego se volvió a caer el equipo por unas o por otras pero ¿crees que esta Supercopa le puede hacer cambiar un poco el chip al Barça que está estamos sufriendo cada partido llevamos no sé si 17 o 20 partidos ganando por la por la mínima desde aquellos dos partidos contra el Amberes y contra el Betis ¿cómo lo ves un poco y la situación con Xavi estamos en un momento un poco turbio un poco gris ¿cómo lo vives Nacho? Yo primero quiero aclarar yo soy un culé digamos renegado yo ya hace mucho tiempo que desconecté del Barça como entidad ya hace muchos años que no me siento interpelado por el club digamos desde el punto de vista social incluso o sea a diferencia de Osasuna en Osasuna la gente sí que se siente parte de un club o sea el sentido de ser parte de un club sentirte partícipe o sea ir al campo y conocer a la gente que va que vive lo mismo que tú vives llora o grita lo mismo que tú gritas entonces yo eso ya hace mucho tiempo que no lo siento así pero no puedo renegar de que soy de Barcelona mi familia es del Barça obviamente y que la actualidad al vivir fuera siempre escucho mucho la radio consumo mucho medio catalán y el Barça está ahí no soy para nada ajeno es más me gusta saber porque digamos que es digamos la matriz para entender bastantes cosas de las que suceden en Barcelona incluso en Cataluña entonces la realidad del Barça desde la pandemia desde lo de Setién que salió lo del lo del Bartogate que no Barzagate que yo ahí sí que estoy muy a favor de decir que es culpa de la gestión de Bartomeu Rosé y no tanto del club el club al final pues que puede hacer es que son todo problemas es que es todo mal pero todo mal es que no tiene nada nada bueno no es que no pienso ni la Superliga ni la Liga que gana Xavi se celebra como una Liga se debería celebrar y más aún viendo ahora estos días el documental de Núñez que ahí sí que ves el sentido del Barça la final de Basilea todo el mundo movilizándose hostia eso sí ahí ahí sí que yo me puedo llegar a sentir interpelado como barceloní como catalán y como barcelonista digo hostia me siento representado no ahora mismo eso ya ya no existe y y es que es todo mal o sea es esquema de ídolos por quemar que Koeman haya salido de la manera que haya salido también entendiendo que él no pone mucho de su parte es decir igual él también mete mucha leña pero igual tal y cuando termina esa temporada y gana la Copa Rey se tenía que haber largado y empezar ahí os quedáis y queda bien se salva dices hostia Koeman vino con un con un ataque en el corazón que le salía sangre de la nariz o sea que este hombre no estaba estaba delicado y y ya la quema de ese ídolo ya no hablo ni de Messi ni de Suárez ¿no? pero ahora el tema de Xavi es que la verdad que esperaba que esperaba de Xavi o sea que se estaba diciendo que Xavi sabía gestionar un vestuario porque estaba sentando la estrella que tenía que creo que era de de Egipto y porque los egos en el vestuario bueno yo creo que ostras hay que tener una base o sea pues como Luis Enrique y Guardiola en el Barça ve que chupen un poco de barro yo creo que eso es lo que por lo menos se le tiene que requerir a un futuro entrenador del Barça que no por ser un ídolo o un estandarte del mejor fútbol de la historia eso quiere decir que seas buen entrenador yo creo que si a día de hoy se postula Xavi Puyolo Iniesta todos los barcelonistas tendrían sus ciertas dudas ¿no? ¿qué pasa? ahí digamos como que todo el barcelonismo está de acuerdo en que Xavi es el elegido pero ahí se ha corrido mucho creo que no era el momento ni para quemar un ídolo o sea ya lo has quemado Xavi esa carta ya no ya no la puedes sacar entonces a distancia yo recuerdo mucho una portada el padre uno de mis mejores amigos fue director de Playboy Iberia y no sé qué año fue año 90 y pico sacó una portada Playboy España que era la Pamela Anderson con una camiseta al Barça y el Barça denunció a Playboy no sé qué el título era el club de los líos y siempre lo he pensado eso o sea es literalmente denuncias te denuncian o sea digamos todo el entorno el socialmadridismo que dice la porta y porque lo estás haciendo mal y tú denuncias porque te denuncian que lo haces mal o sea te meten a algo que no tiene que ver o sea algo rocambolesco como puede ser Pamela Anderson y siempre pienso en esa portada porque literalmente veo el Barça así que es igual no un nivel de un Valencia o un Olympique de Marsella pero es que es súper autodestructivo o sea lo del entorno es que es verdad es verdad es que no esos yismos que siempre se ha dicho es que es una barbaridad a nivel élite quizás es el club más representativo quizás algún italiano también tienen sus propios follones la Roma incluso el Arsenal el Arsenal también es el buen tóxico la buena pareja tóxica el desapego que tienes tú hacia el Barça actual crees que es algo generalizado en el mundo del fútbol es decir crees que hinchas de grandes equipos élite también muy románticos muy establecidos y muy relacionados con la cultura y su club crees que también tienen esa sensación o crees que es una cosa más intrínseca del Barça no yo creo que el fútbol moderno lo que nos lleva es a un desapego el que ha podido vivir ese no quiero decir fútbol nostálgico pero yo recuerdo a mi abuelo en el Camp Nou con la bota de B y con la o sea ese fútbol dices ostras no es que no vuelva pero es que yo soy socio e hincha del Sant Andreu entonces yo en el Narcís Sala joder me conozco a la gente que va son los mismos parroquianos siempre y sí que te hacen sentir partícipe de eso eres socio y te pagas una cuota y tú ¿qué pasa aquí? joder eso me gusta en el momento que se desvirtúa la experiencia de ir al campo en el momento que eres tratado simplemente como un cliente o sea hay una cosa en el Barça que es una mierda totalmente que es el puto parking del Camp Nou o sea el puto parking del Camp Nou no sé cuánto puedes llegar a pagar en día partido por aparcar ahí solo te dejan una hora y media antes y obviamente tienes que salir cinco minutos antes para no encontrar colas o lo que sea porque eso lo ves la gente que va los que tienen el coche en el parque o sea y tú ¿para qué mierda pagas para eso? o sea tú como socio yo creo que igual deberías tener si estás pagando el parking yo creo que deberías tener el parking disponible 365 días al año o por lo menos el día de partido si el partido es un domingo a las nueve de noche poder llegar a Barcelona cascarte una smurzán furquilla y estar ahí tranquilo y en ese momento que dices tío pero qué despropósito es este los precios de las camisetas el no sé qué no sé cuánto dices a la mierda y os quedáis cuando no no puedes acceder a a ese los jugadores no sé yo es que lo veo aquí en Pamplona que los jugadores son muy accesibles que siempre conoces a alguien que conoce a Yago Barrasate que te puede mandar un mensaje para tu cumpleaños eso en el Barça es inviable tú miras las redes en el Barça y es que todos son es ya no digo bots pero sí que no es gente igual que sea parte del club es decir yo creo que eso sí que pasa en los grandes clubes que tienen una masa social tan internacional pero ya cuando ves que no puedes interactuar con esa gente ahí te marca un poco ese distanciamiento entre entre tú como como seguidor de un club y el club mismo y así así lo veo yo un poco que es lo que creo que está haciendo bien el Barça femenino que ahí sí que hay una comunidad o el Palau el otro día veías el Barça en la Euroliga contra el Real Madrid y había un ambiente en el Palau y ahí ves que que es gente del Barça que serán socios del Palau igual hay subcarros que van al Barça Madrid porque es Euroliga o lo que sea pero joder yo creo que eso sí es pertenecer a un club movilizarte querer ir de visitante a la Copa del Rey a yo que sé donde sea siguiendo tu club bueno ese es mi punto de vista totalmente entonces para tampoco extendernos más creo que tampoco eres muy proclive a la Superliga que últimamente estas semanas pasadas estuvo bastante en auge porque entiendo que que no concibes un fútbol por mucho que se esté intentando maquillar o adornar de alguna manera y hacerlo una competición ahora abierta cosa que parecía al inicio que no iba a ser así es abierta digamos con cierta seguridad a que las élites no caigan digamos es decir como poner más salvavidas por si acaso hubiera una debacle en el sentido de alejarse un poco al modelo Champions que el propio modelo Champions con esta reconstrucción que está haciendo por ejemplo para la temporada que viene ya está haciendo un poco esta situación de arrepescar a clubes históricos que no consigan acceder a Champions por méritos deportivos es decir que estamos encaminados a un fútbol así parece Nacho sea por una vía o sea por la otra claro o sea que es club histórico habría que volver a definir que es historia o sea yo también estoy cansado de la gente que dirá es que el Manchester City no tiene historia joder si es más antiguo que el Manchester United como no va a tener historia no tendrán tantos títulos obviamente no tiene una tradición de aparecer en copas de Europa como el United sí pero de historia no me puedes decir que no tiene historia tiene historia no sé el el este agua de Bucarés el Estrella Roja el Haiduk Split esos equipos tienen una historia del copón esos son grandes o sea a mí igual a bote pronto me preguntas como institución cuál para mí es tiene más peligría en Europa el el a ver no quiero meterme en un berenjenal ahora estoy pensando pero es que el PSG vamos a hablar del PSG con el el CSK Moscú entre rollos políticos aparte pero digo hostia tío yo los veo a la par o sea el CSK Moscú es que es un histórico yo es que soy un romántico de ese fútbol de que parto de la base que me flipa la Europa y la Conference League más que la Champions a mí que se peguen de hostias el Glasgow Rangers contra el Partizan y se catalogue ese partido de la batalla de Belgrado a mí eso son sueños húmedos eso sí prefiero ver te lo juro ese partido que un Manchester City contra el Bayern de Múnich te lo juro 100% entonces de la Superliga pues sí yo creo que la Champions League se ha dado cuenta que tiene que modificar un poco el formato hacerlo más interesante apelando a eso pero es que al final es lo que se dice el rollo de dinero los clubes los clubes quieren más dinero y la UEFA tiene que bajar o sea partimos de la base que la UEFA ha sido tiene un dudoso background digamos que no es lo más limpio entonces tiene que bajar del burro la UEFA la FIFA todo eso y los clubes tienen la sartén por el mango pero también lo tendrían que hacer con las selecciones los jugadores que prestan bueno tendrán que llegar a un acuerdo yo el tema de bueno por méritos propios lo que se dice el Girona que jugaría el Girona en el caso de la Superliga eso no estoy muy de acuerdo o sea ganas la Liga y ya juegas en la tercera de la Superliga y no en la primera eso no se tendría que reformular pero también es que como veo que es un poco mamoneo la Superliga ahora mismo con el CEO este que ha ido todos al canal de Levi y bueno no sé no me parece como una imagen súper institucional tampoco quiero hablar del trasnochado de 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 don Javier ¿no? tampoco quiero cerrarme en muchas puertas porque si hablo me conozco pero hostia tío que llevas eres el representante de una competición tío hay alguien que te tiene que llevar el Twitter o por lo menos tío no puedes escribir con faltas de ortografía colega es que es el mismo despropósito uno que el otro entonces se juntan el hambre y las ganas de comer no es que yo no sea anti Superliga ni yo entiendo que los equipos grandes quieren hacer lo suyo ¿no? porque igual es el camino natural ¿no? de bueno sectario vamos a hacer lo nuestro pero es que si hacen eso después también harán la Superliga de la Superliga o sea si tú invitas al Porto Benfica Celtic Roma y Olympique de Marsella pon igual esos no son los que están los que van a competir mejor al final van a quedar los mismos de siempre City Bayern Barça Madrid Liverpool y de ahí dirán hostia ¿por qué tengo que jugar tres veces al año contra el Celtic macho si es que le gano 5-0 entonces no sé no sé no es que sea escéptico pero también veo un poco cómo se está perdiendo la pasión en las Libertadores haciendo una final a partido único en un contexto que la distancia es muy importante los costes para viajar son enormes hay gente que es muy humilde y teniendo dos finales o sea un partido en cada en cada sede de cada equipo por lo menos la gente puede vivir una final un recibimiento todo y sacas hostia es que ves hay campos que están vacíos macho un final de Libertadores y no tendría que ser así entonces pues bueno que se lo queden ellos sí 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 totalmente Nacho pues vamos cerrando la verdad que ha sido un placer hablar contigo de esta Supercopa digamos un poco descafeinada por la situación actual que vive el FC Barcelona en todas sus facetas y evidentemente la deportiva pues no ayuda a tapar las carencias de la institucional y social digamos y económica y luego Sasuna que vive una Supercopa que digamos que será uno de los eventos que se marquen en su cronología de su historia pero que para el aficionado quizás recuerda seguro con más cariño pues el día en Sabadell o otros días históricos por el hecho de que sus gentes pues no puedan acudir y vivir algo histórico para su equipo Nacho absoluto placer de hacer esta previa digamos desde un punto de vista más social y conocer un poquito la idiosincrasia de Osasuna y haber divagado un poco pues en la situación actual del fútbol que lo vemos precisamente con esta Supercopa que se disputará en Riad en el estadio del Al Nacer de Cristiano Ronaldo y nada un placer y tenerte aquí a la próxima que es una gozada tratar un poquito contigo y hablar un poquito de todo y de nada ¿no? Bueno David pues muchas gracias por la invitación yo ya sabes que soy acérrimo seguidor del estadio a pesar de vivida en la distancia y de que me haya alejado de lo que todos vosotros amáis pero yo encantado de poder exponer también incluso el trabajo que tanto me ha costado el documental de Osasuna poderlo compartir con la gente del estadio y poderlo enmarcar en esta previa de Supercopa que sí al final está desvirtuada incluso para ambos porque quien dice que no iría gente del Barça si fuera en otro contexto en otro sitio y luego encantado de volver otra vez te repito gracias por la invitación y de volver al estadio así que nada me queda decirte muchas gracias a todos por escucharnos y David a ti por la invitación muchas gracias Nacho cuídate mucho un abrazo igualmente muchas gracias adiós chau